de la ciudad de Recreo, porque tenemos en línea a la precandidata Noelia Formento, de Partido Justicialista, que irá por la Intendencia. Recreo es una de las ciudades que elige Intendente en este turno. Noelia, buen mediodía. Andrés Batistela, la saluda y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por la posibilidad de poder dialogar, de poder encontrarnos. Gracias, Noelia. Teníamos un pequeño percance, fíjese por las dudas, la conectividad, pero justamente lo que queremos charlar con ustedes, bueno, ¿cómo ha llegado a esta decisión con su equipo de trabajo para ser precandidata a Intendenta de la Ciudad de Recreo? Y bueno, por supuesto, ¿cuáles son los proyectos que tienen? Y la experiencia también de cara a una posible gestión. Bueno, primero pido disculpas por el tema de Internet. La verdad que traté de buscar todas las maneras de solucionarlo, pero en Recreo... Si hay algo que tenemos que ponerle inversión y mejorar es la cuestión de la conectividad. Así que bueno, si no les molesta, un poco esta va a ser mi intervención, con algunas dificultades, pero bueno. Ahora se la escucha bien, Noelia. Con todas las expectativas y las ganas de poder compartir con ustedes, bueno, este gran desafío. Hace dos años ganábamos las elecciones y asumía como concejal. Actualmente estoy como presidenta del Honorable Consejo y he recibido de mis compañeros y también del gobernador Omar Perotti la invitación para formar parte de este espacio que es Hacemos Santa Fe. Y en una localidad de recreo con 20.000 habitantes, que tiene 131 años de historia y hace 16 años es ciudad, en esta oportunidad voy a ser la primer mujer precandidata a intendente. Así que... Un gran orgullo para mí y también un gran desafío con todo lo que eso implica. Así que muy feliz y muy contenta. ¿Cuáles son hoy, Noelia, los principales problemas que detectan ustedes desde su equipo de trabajo y que detecta la ciudadanía de recreo en torno a puntos que se debería mejorar y fortalecer? Bueno, creo que en la mayoría de... Como en la mayoría de los lugares el tema de la seguridad es un tema que está candente, es un problema muy complejo, pero entendemos que necesita posibilidad de estar alineado con el gobierno provincial hay muchas puertas que tenemos abiertas y que nos da la posibilidad de, bueno, de gestionar y de solicitar colaboración. También porque recreo es una ciudad la cual atraviesa una ruta nacional y dos rutas provinciales. Entonces hay accesos, hay ingresos y egresos a la ciudad que, bueno, que estamos trabajando para generar un mayor control y también en la zona rural. Recreo también tiene sus zonas rurales, que han sido afectadas en este último tiempo por la inseguridad. Permanentemente estamos generando reuniones con funcionarios de la provincia, pero bueno... También entendemos que hay una parte que le corresponde al intendente municipal y solicitamos allí de esa manera que constantemente... Bueno, una de las cuestiones que tenemos en ordenanza en la ciudad es... El Consejo de Seguridad, que hace mucho tiempo que no se reúne, entonces pedimos eso, que el intendente convoque a referentes de los distintos barrios vecinales, instituciones y que podamos dialogar para que él luego pueda transmitir esa información al ámbito provincial. Pero también le pedimos que con responsabilidad suma la parte que le corresponde al municipio local. Bien, este es un tema, ¿no? Seguridad es algo que está sucediendo en toda la provincia, ¿no? Y además, ¿cómo está recreo? Seguridad, salud, educación... Sí, cuénteme. ...respecto de educación... Claro, respecto de educación, nosotros tenemos escuelas primarias, secundarias, pero la verdad que tenemos una gran necesidad de ofrecer educación a nivel superior. Así que estuvimos gestionando también en el Ministerio de Educación esta posibilidad de traer algunas carreras a nivel superior a nuestra ciudad. Y bueno, todo lo que tiene que ver obviamente con obra pública, una ciudad que está en crecimiento tiene aún mucho por hacer. Así que bueno, estamos armando nuestra plataforma en consonancia con lo que la ciudadanía nos va solicitando y en el mismo momento, al mismo tiempo, es decir, vamos realizando nuestro trabajo desde el ámbito legislativo. Claro. ¿Tiene interna Fomento del Frente de Todos ahí en recreo? ¿Cómo? Si tienen internas, se digo, en recreo. Sí, sí, yo tengo internas... ...dentro de la Intendencia, con José Regis, por Unidad Ciudadana, y lo que respecta a lista de concejales, hay seis listas de concejales. Así que bueno, está la nuestra oficial y también desde las distintas fuerzas políticas dentro del PJ también se suman a participar. Que es una instancia democrática sumamente importante que debemos respetar y que entendemos que, bueno, yo siempre digo, las internas están bien que sucedan por esto, justamente como instancia democrática, bueno, el que gana conduce y el que pierde acompaña y en eso fortalecemos el espacio. Claro. Bueno, y usted, imagino, Fomento, además, yendo por un hecho histórico que sería, si no me equivoco, usted sería la primera intendenta mujer de recreo? Un hecho histórico, me decías, porque sería la primera intendenta de recreo? Sí. Justo se me cortó. Sí, sí, la verdad que sí, sería un hecho histórico para nosotros, por eso les compito, y vamos a trabajar, entendemos que, a ver, las elecciones o formar parte de la política nos tienen que ayudar a crecer como ciudadanos, como parte de un, tenemos que estar preparados para todo. Yo siempre digo, yo soy docente, soy profesora, y cuando uno estudiaba para el examen sabía que el 1 o el 2 estaba asegurado, bueno, vamos por el 7, el 8 o el 10, y de esa manera estamos trabajando, digamos, para ganar. Pero si no sabemos que habrá otra instancia futuro, en otro momento, será cuando la gente lo decida, y creo que tenemos que ser muy respetuosos del voto de la gente, de la elección de cada uno de los ciudadanos. Claro. Noelia, la última pregunta, ¿cómo se preparan para hacer campaña en un contexto tan difícil, ¿no? Donde por ahí lo principal en este momento pasa por la vacunación y por los temas económicos que son apremiantes para buena parte de la población? ¿Cómo es, o cómo va a ser en este contexto salir a hacer campaña política? Creo que el fuerte va a estar en las redes sociales, poder hacer campaña de manera virtual, y después en la medida que las medidas sanitarias vayan, bueno, quitándose un poco el tema de las restricciones, iremos viendo qué está dentro de las posibilidades, pero consideramos que es sumamente importante que sí. Tenemos esta iniciativa de formar parte y queremos ser parte de una ciudad que vaya creciendo, creo que lo más importante es poder cuidar a nuestros ciudadanos, cuidarles una cuestión de salud, por eso también para nosotros en estos dos años, año y medio ha sido muy complejo el desarrollo del trabajo en lo territorial, sin embargo algunas decisiones hemos podido ir tomando y pudimos intervenir, pero creo que bueno, que vamos a tener que estar muy atentos y cuidar sobre todo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, y haciendo lo que se puede, ojalá podamos llegar a todos, nuestro mensaje pueda llegar a todos, que la gente conozca cuáles son nuestras intenciones y esperar el momento de las elecciones. Noelia Formento, le agradecemos por estos minutos de charla con nosotros y la vamos a seguir en cualquier momento. Bueno, vuelvo a pedir disculpas por la conectividad, espero para la próxima poder mejorarlo. La verdad que es un gusto volver a tener esta posibilidad de dialogar con ustedes, le mando un cariño grande. La seguimos pronto, Noelia, un abrazo. Noelia Formento es la candidata, precandidata, de Hacemos Santa Fe, dentro de Frente de Todos, a intendenta de la localidad de Recreo, vamos repasando lo que sucede en todo el departamento de la capital, no solamente en nuestra capital provincial, en este caso en Recreo.